Vale, ahora en teoría, ahora en teoría está bien, el audio y todo esto, hola y bienvenidos a fans del video, soy de todos, a ver, mi idea es acabarlo hoy, pero creo que hay un montón de, una sucesión de consecuencias que van a hacer que no lo terminemos. Lo primero, hoy llevo una camiseta verde, no me apetecía cambiármela, así que hoy yo soy el croma, no lo he pensado cuando me la he puesto, a ver, cosas, lo primero es lo primero, nos queda una estrella, o sea, un sol de cala de sole y resulta que ese hueco que hay ahí abajo es otro mundo, o sea, hay otro mundo más que no he hecho. Mierda, no lo sabía, pero sí, hay que hacer un mundo más y entonces vamos al boss final, entonces nos quedan nueve, nueve soles, seis, siete, ocho, nueve, nueve soles, vale. Vamos a hacer primero el de cala de sole, que es el mundo que menos me gusta, que es el de la luz, creo que es este de aquí. Me suena a que esta escala de sole, vale, perfecto. Vamos a hacer la última y entonces, el pedo de monedas rojas, madre de dios, y entonces nos abrirán para hacer, entonces la imagen mostrará el siguiente mundo, que era lo que no veía que todo el rato estaba viendo el mismo. Y eso es lo que hay. Hostia, hola, sol. Bienvenido. Estaba esperando Mario, la vuelve a estar ya, ponte a escafando otra vez. Puedo usar esta cuadra pegada hasta la cima, gracias. Joder, si no me equivoco. Jopin, que buena. A ver si me acuerdo cómo iba esto. Ah, no. Me equivoqué. ¿Cuánto va a durar este directo? No, no lo, no lo sé. Pues en teoría, en teoría bastante, porque... Porque me quiero acabar el juego ya hoy. Y tengo que conseguir nueve soles. Así que lo que me lleve eso. Puede ser más o menos, no lo sé. Dos horas seguro. Ojalá no fuese así, pero dos horas seguro. ¡Ey! Eso es nuevo. Vale. Esto lo podía coger. ¿No? Ah, vale. Ahí está el abuelo. Este es el abuelo, ¿no? Nuestro pueblo por fin ha podido volver a la cala. Como agradecimiento que no nos es que darte un tesoro a gran valor. Lo ya hace en el fondo del mar. Solo tienes que ir a buscarlo. Y recuerda que es vigiar tu indicador de vida. Para esto me querías tener aquí arriba. ¿Te pasarías a un juego con hacks? ¿Eso está feo o no? ¡En serio! ¡Qué asco! Todo en el mismo pez. Dios, y mira cómo se mueve. Ay, va Dios. No entiendo. ¿Se ha deshecho? Madre del amor hermoso. Al menos están juntas, ¿sabes? Me molesta o no. O sea, que no hay manera de... De volar, en realidad. O sea, de nadar. Bien. De volar, no. De nadar, digo. ¿Se de dónde está? Jolín. Jolín. Vale, calculo. No, no calculo nada. Jolín. Es súper difícil. Ah, ahí estás. No. Maldita sea, Mario. Así es prácticamente imposible pillar ninguna. Vamos. Pero no te pases, hombre. Vamos. Uf. No. Vamos. Eh. Queda una, queda una, queda una. Vamos. Vamos. Uh, toma ya. Sí. A ver. Recuerdo este juego de mi infancia. Aún tengo la Gamecube por aquí. Pues, yo nunca me lo había pasado. Esta es la primera vez. Sí. Sí, hoy, hoy, es que me he puesto una camiseta verde. No he pensado en el croma. Y, 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 y cambiarme la camiseta, pues, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Estáis los dos de ayer. Bueno, habéis estado. Ahora. Vale, pues, ya están todas las de... Es siempre fiel. Ya están todas las de... Este... Mundo. Y ahora toca ir al último. Coincides con que salgo del curro y me pongo a hacer videos para YouTube. Me apesa sin nada de fondo. Qué bonito. Anda que no hay podcast buenos en el mundo. Para escucharte. Podrías escucharte nuestras partidas de rol. El precio de la vida. Bastante guays. Si se me permite hacer el spam. Es increíble. Es increíble aventuras de... Del mundo conocido. ¡Ja, ja! Ahí está este mundo. Nunca lo había visto. Sí, además... O sea, el verde está puesto al verde atrás. Y la camiseta, como tiene dobleces y las cosas oscuras, se ve mal. Pero bueno. Oye, se puede quedar así. Necesito tener algo visual y que no requiera mucha atención. Vale, pues este es el mundo que nos faltaba. ¿Cómo se llamaba la estrella? Ni siquiera la he mirado. No es estrella, pero bueno. Tres choncadrinitas la arman. Vaya. Me pregunto qué va a haber que hacer. Apagarlos. Ya está. Pero no... Son como... O sea, son bebés. ¿Se vuelven a encender? Sí, les pega la combustión. Son como en South Park. Les pega la combustión espontánea. Entonces hay que esperar a juntarlos. Más o menos. Ah, vale. Me persiguen. Los puedo juntar. Creo, ¿verdad? Tú, sígueme. Tú, sígueme. Tú, sígueme. Tío, se encienden. Se encienden solos. Están muy juntos. No. Cuánto tiempo aguantan. No aguantan nada, ¿eh? Creo que es por el suelo. Pero el suelo lo generan ellos. O sea, no puedo limpiarlo todo, ¿verdad? Vamos a verlo, vamos a verlo. A ver, yo te apago a ti. No, o sea. También te digo, cabrito, si vas a ir directamente al fuego. No, mira, ¿ves? Es espontáneo. Es combustión espontánea. O sea, el fuego lo generan ellos. No es... No es que se quemen por el suelo. Ah, espera que me muero. No es que se quemen. No es que se quemen. A ver, ¿cómo lo hago entonces? Eh, aquí he ido juntos Ah, no, solo es uno Uy, señora Y aquí va a haber dos Tú, ven aquí ¡Que vengas, hombre! No ha sido el mejor plan Aquí, aquí, aquí ¿Dónde está el otro? ¡Ah! ¿Se ha dado la vuelta? ¡Ah! ¡Ah! ¡Brrr! ¡Me voy a reiniciar! Al igual que si vas al agua Que te persigue y caer al agua No creo que vayan a caer al agua Supongo que si empezas a apagarlos Ya está No lo sé Tú has jugado a este juego, ¿no? No es de tu infancia No lo sabes No puedes responderme ¿No tienes todas las respuestas? ¡Mira a mí le espirran! No, hombre Pero no, no parece que sea Que sea el agua A ver qué me dicen los aldeanos Claro, será la mierda, ¿no? Ya está Solo esto Señora Sus mascotas El problema está con caracol Su forma de entidad hace un siglo Y aún no ha vuelto Tampoco es tan raro El mismo hace en la noche ¿Qué? ¿Dónde está? Por un tal pie de la gran palmera Tienen fiebre Tienen fiebre Pero bueno, señora Bueno, te he dicho que les tire de la cola Les poteas de la cola No, ¿verdad? Eh, sí que puedes Ah Ah, pues sí ¿Pero dónde los tiro? ¿Contra qué los lanzo? Y lo sueltas de golpe Pero bueno Polín, chaval Con el suelo De verdad ¿Y si los saco De la De la carretera? O sea, se van a Se quedan tontos Pero se vuelven a incendiar ¿No? ¿Ves? A ver Vamos a intentarlo ¿Hay algún lugar Donde haya agua? Alcanzable Porque mucha de este agua O sea, no hay un lugar Pues donde antes había agua A la derecha Ah, ahí Vale Pues a ver No me quemo, ¿no? Ahí sí que me quemo Qué bendita desgracia Polín Al agua Ah, pues sí Ahí está Bien a gusto Bien visto Bigotillos Opa Se me ha ido No te enciendas Mierda No puedo Girar tanto Ya está Iba el segundo Tú ¡Eh! Cánido Ven aquí No entiendo esa Necesidad de hacer Adorables a los Chopcadenas Es decir Por cierto Es un Chopcadenas Con una Correa en medio Lo cual está apretando El metal Esa cadena El robo mierda Este Dándote Datos De validez El nivel de sonido Está bien Se me escucha A mí bien Todo esto bien Puedo bajar Los asfaldas Me escuchan guay Perfecto Estoy teniendo Unos problemas De sonido Últimamente Con Diversas mierdas Y es un poco Un fiasco Hablando de fiasco Puede ser Que en cualquier momento La batería De mis cascos Diga Adiós Y tengamos Un problema Ah no Los he conectado Al final No al final No los he conectado Forestone Te reta hasta La palmera Ostras Forestone Madre mía Forestone Pues no das asco Apenas colega Podemos agarrar Mientras No puedo Porque el único cable Que puedo conectar A los cascos En toda la casa Lo he buscado El único casco Que puedo conectar O sea El único cable Es el del mando Es una tremenda desgracia Forestone Que asco das El único humano En todo El reino champiñón Que no quiere decir Nada al respecto Pero ahí está Va a haber atajo Subiendo en algún lado Oh no Tremendo error Quise jugar A ser dios Es que un Mario Tenía que ser Multicolor Déjamoslo ahí Pero bueno Pero bueno Digotillos ¿Cuál es tu serie Favorita? No lo sé ¿Ninguna? Me gustan Muchas cosas Pero el concepto De tener algo Favorito Escapa A mi entendimiento O sea No sé Tengo series Que me gustan mucho Pero No pienso En ninguna Como favorita Es que te mataba Forestone Que no me cuentes Un mierdas Pero bueno Forestone No He vuelto He vuelto Intentar jugar A ser dios Y he fracasado Hay que llegar A la palmera Antes de que Él Antes de que Él llegue Si quiera Mátalo Primero Metamos un árbol Y ponemos un trajo En la cabera Y tenemos chusco De agua Con el primer Trae ninguno Si no Hombre Eso de como El primer Trae ninguno Es Hay una cosa Preciosa Un efecto Muy guay Que ocurre Siempre que Juegas Cosas Como Dark Souls Cosas así Que es que La primera vez Que lo hagas Lo vas a hacer Muy bien Pero muy bien Muy bien Muy bien Y a partir de ahí Vas a bajar 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 Y Y ese O sea Como si Primero Fuese que Llevas un año Jugando Pues no Luego Empiezas como si Empezaras a jugar Y entonces Sube 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 Y llega un momento En que hace una asíntota En el eje X Y es la curva Del no avance Del no progreso Que es que lo intentas Tantas veces Que no solo no mejoras Sino que además empeoras Y es muy duro Llegar a ese momento De la asíntota O sea No hay que usar agua Hay que hacer esto Es que te mataba Forestone O sea Da mucho asco Forestone Ocupa Donde esté Ocupa el rápido En todos los Marios Que siempre hay un Desgraciado Que te reta carreras Al menos en los Tridimensionales Forestone es el peor De momento El más asqueroso Hasta el mono Del galaxy 2 Me merece más respeto Fíjate A tu casa Molestón La última es que Le vemos ya Pero es curioso ¿No? O sea Es curioso Porque nunca Nintendo Se ha postulado El lore de Mario A Nintendo Le da bastante igual Entonces nunca se ha postulado Referente a Porque solo está El de humano Y la princesa Peach O esas cosas Lo intentaron una vez Sacaron una película De Mario Bros Y no lo han envuelto Les quedaron tan traumatizados Les quedaron al alcalde Quedaron tan horrorizados Pero bueno Directamente Los memes de esa película Memes no sé Simplemente es que era muy mala Yo es que me acuerdo De esa película Me acuerdo que Que cuando la vi Me gustó Pero me gustó Solo por tener la palabra Mario En ella En serio Pero bueno Basta ya ¿Dónde hay que ir? O sea Me parecía tan inconcebible Que hubiese una película De Mario Bros Que simplemente me pareció buena Pero no lo O sea No la analicé De verdad Poma Esto es un problema ¿Eh? ¡Oh! Vale No existe Ese ¿Por dónde hay que cruzar? Dios Netflix Basta ya Por favor Memorias de Idun Tienen Memorias de Idun O sea Pregunta Memorias de Idun Va sobre una chica unicornio ¿Es esa que va sobre una chica Que es un unicornio Pero no es un unicornio? Cada vez estoy más seguro De que De que Netflix O sea Corrompe todo lo que toca ¿Eh? Pero exagerado Hay tiempo que no me gustó Nada de esa autora ¿Es Laura Gallego? ¿Es Laura Gallego? ¿Verdad? Laura Gallego es de mi pueblo Laura Gallego es de mi pueblo Nació en Nació en Nació en Cuart Cuart de Poblet ¡Ay! ¡Que me he soltado! ¡Uh! ¡Pero bueno! No Pues Laura Gallego es de mi pueblo Sí Soy de Valencia No lo he dicho Soy de Cuart de Poblet De Valencia Sí Laura Gallego Nació aquí Yo es que Me he leído solo Me he leído solo Que me he leído Laura Gallego Yo ya partía en ahí Le dijimos a presentarnos Yo soy de Puzol ¿Dónde está Puzol? No lo sé ¿Tú también eres de Valencia? Hostia Eh No sé He perdido el hilo De la obra Gallego Me he leído La emperatría De los etéreos Y Y ya Nada más Esto hay que hacer Como no hay Pero tú ¿De qué vas? Mi hermano se leyó Fenrir El elfo Creo que era Y Pero a mí El concepto De un Elfo Que se volvía Hambrelo En aquel momento Era como Inconcebible Para mí ¿Por dónde hay que ir? O sea Entiendo que hay que llegar Hasta el alcalde Por la parte de atrás Pero Llamado Fenrir Fenrir es el nombre De un lobo ¿No? De un lobo Nórdico Yo me De mitología Se lo justo Para no cagarme encima Ah No Que no concibo Los espacios Y esta locura Muy feo Esto Esto que acaba de pasar Así sin avisar Vale O sea Puedo ir por otro lado También Así sin avisar Tú De pronto Oh no Te caes Ah no Oh no Vale ¿Qué tal la autoescuela ayer, por cierto? Eh, pero qué timada Si esto no vale para nada Perfecto Terminamos de dar señales y de momento bien Eh A ver Lo gracioso de las señales No iré porque me tengo mecánica y estoy vago Hostia, la parte mecánica es muy basquedosa Lo bueno de las señales Es que luego las únicas señales O sea, las señales que te vas a encontrar Son como muy lógicas Pocas veces te va a pasar de decir Buah, ¿qué significará esto? Si no sabes lo que significa Porque no es importante, en realidad Mierda, otra vez estoy haciéndolo de ayer Te estoy Diciendo que es fácil Como un nan No debo hacerlo Debes creer en ti mismo Oh, whacko Lo bueno debo hacerlo Lo bueno debo hacerlo Es que no tiene importancia No lo bueno debo hacerlo Es que no le hago Ojalá Puede hacerlo Ojalá Si no voce Ojalá Lo bueno debo hacerlo Ojalá No lo bueno debo hacerlo Tengo que nombrar El nombre Compete y rama Para el teórico ¿Qué? El teórico es un test ¿Para qué las quieren nombrar? ¿Para qué las tienes que nombrar? Si el teórico es un test O sea Ahí yo Flipaba Yo cuando me empecé a sacar el carné Estaba Fue el verano que pasé a la universidad Y durante todo el año de la universidad Durante todo el año de la universidad primero Estuve con el Con la mierda del teórico ¿Qué pasaba? Que Que me parecía un poco una tontería Que la gente La peña que iba a las clases de mi De la autoescuela Se aprendía todo tío O sea se aprendía A ver que estoy pensando bien lo que tengo que hacer Opa O sea se aprendía El libro De memoria Y yo No sé Con que sepas hacer la La pregunta bien ¿no? Y van como hoy me he estudiado No sé cuántas hojas Hoy me he hecho no sé cuánto Hoy me he hecho no sé cuánto Y yo ¿Para qué tío? O sea no No importa ¿verdad? Es decir una vez termine esto Esto no te va a importar para nada Te vas a olvidar No No sé ¿Soy el único loco? Ay no La gracia fue que yo suspendí luego Porque no me lo aprendía O sea No estudiaba Hacía los test Al final por simple repetición Te lo aprendías Pero había gente de Oh He estado Toda la noche Repasándome este tema Lo tengo ya Super bien Vicente Era para darle a la pelota Al profe Todo el mundo hacía La pelota al profe Muchísimo Y yo no No sé tío Pues O sea Es que no O sea No te vas a acordar de nada 30 minutos después Pero eso por desgracia Por suerte y por desgracia Pasa un poco con todo En He terminado la carrera Y claramente Sé muchas más cosas Que cuando las empecé Pero todo lo que te hayas Memorizado No te acuerdas Te acuerdas El importante De términos generales De cosas que Mira Lo que más me acuerdo Son de cosas que Que empecé a O sea Que al final Tenías que buscar Por tu cuenta Lo que más sé ahora Es De Soldadura láser Y del titanio Porque mi trabajo Final de grado Fue de eso Entonces Como me la tuve Buscar yo la vida Me apañé Y eso En materiales En la asignatura De materiales Lo pasamos súper Por encima Y me olvidé De todo Y al final Como me puse A buscar yo Cuando llegué A las prácticas De la empresa Eso igual Ahí era como A ver ¿Sabes hacer esto? Y yo Hostia pues En la carrera Hay unos algo parecido Vale Pues se hace así Buah perfecto Que no se te olvida Ahí está La verdadera gracia La verdadera magia De la educación Que tanto memorizar Y tanto aprender Solo sirve para que Luego al hablar La verdad Entiendas el valor De lo que haces Joder ¿En serio? Me voy a quedar sin vidas ¿Cuántas me quedan? ¿Una? No me queda ninguna Cero No me queda una ¡Ah no! No quiero caerme ¿Cuándo se hacen Mil formaciones Que son úplicas De entender Llegas al cuero El típico de un año Te dice como hacer Viajando a tontería Ya Las formaciones Son importantes Pero sí Al final es Alguien que te diga Cómo van las cosas La práctica Entender lo que estás haciendo Y todo saldrá bien Por eso es eso Una vez terminas el test Una vez pones Los tics y los cross Sí que es verdad Que ahora me dices De decirte algo Cualquier cosa Sobre Miguel Hernández Isabel Allende Y el otro No me acuerdo ni el nombre Del tercero Fíjate De la casa de los espíritus No, eso es Allende El tercero era el Que me estudié yo Luces de Bohemia ¿Cómo se llamaba El de luces de Bohemia? Ese desgraciado borracho Que le falta una mano ¿Cómo se llamaba? El autor El autor Manuel Trueva No, Manuel Trueva Es el protagonista De la casa de los espíritus Buen libro La verdad Ese me gustó El tío de la casa de los espíritus Me gustó Ramón María No O sea Dime el apellido Búscamelo Ramón Era un desgraciado Era un viejo borracho Vallenclan Madre de Dios El Vallenclan Eso era Vallenclan Uf, que desgraciado Que poco me gustó Voces de luces de Bohemia Me lo leí Porque me apeteció No estaba obligado Pero me lo leí La casa de los espíritus No lo leí No lo leí En primero De bachiller El Vallenclan El tío me parece Que no tiene ningún sentido La verdad Es que Ah, otra vez Me ha pasado lo mismo Tío Que no he llegado Porque me quería esperar Pero no me podía esperar Jolín Este Sain Es la orma De mi zapato Que es una orma Hoy Hoy va a ser Hoy va a ser un día De Vamos a generar cultura Entre todos Porque ¿Qué es la orma De mi zapato? La expresión significa Mi némesis Mi archienemigo ¿Pero qué es una orma? Pero bueno ¡Oh, no! ¡Oh, pero basta ya! ¡Ah, no! ¡Ah, no! El dicho popular Significa que has de encontrar A la persona que te complementa Alguien que encaja Perfectamente contigo La orma es el objeto Usado en los zapatos Para darme forma al cuero Pertenecía al zapato De cada uno Y ya estaba hecha Completamente de vida Exactamente de pagar ¿En serio? Pero eso es como Tu media naranja, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo puede ser? Si la orma De tu zapato Es algo malo O sea, una persona Que es la orma De tu zapato Es tu enemigo, ¿no? ¿Qué se dice en la wikia? Ha notado tan claro ¿En serio? Hemos vivido Hemos vivido Hasta este tiempo A ver Los dichos cambian Probablemente La orma O sea, sí que Probablemente tenga sentido Porque es como Que te complementa Pero en el mal sentido ¿No? O sea Que no puedes vivir sin él Pero porque es Es el Moriarty De El Moriarty De Sherlock Holmes O el O el O el Joker De Como uña y carne Hombre, no Uña y carne Es que sois inseparables Me estoy cansando De este solecito Sobre todo porque No sé si es por aquí A lo mejor no es por aquí Tu mayor enemigo Es tu Tu amado Eso está súper bien ¿Josema sabe eso? ¿What? ¿Josema? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Josema sabe Sobre memorias De Idun? No entiendo esto Pero bueno Netflix al final Está siendo un problema Lo La increíble cantidad De series Que produce Es descomunal Y eso es un problema Porque están diciendo Que O sea Ha habido Problemas de presupuesto Con The Witcher ¿Vale? O sea Ha habido como problemas De presupuesto Con The Witcher Una cosa así parece Rara Con la segunda temporada Tiene como problemas De presupuesto Y a la vez Tiene a Netflix Anunciando La Secuela De No La precuela De The Witcher En el mismo universo Cosas completamente Fuera del canon De Spawesky Este Es como No entiendo También te digo Que yo Contra esta Nueva Sociedad De generar Infinitas series Ya no me enfrento Porque ya no veo series No me interesa Casi nada De lo que se produce A nivel Series de persona Yo veo anime Series de actores reales No Pero tío Es que es un asco Esto Es que ¿Por qué salta El trampolín ese? No debería saltar Es que Te vas a hacer La mar Joder Que me lo estaba Liando Mi gato Lo estaba liando Está Estábamos hablando O estaba hablando yo De Del problema Que significa Que Netflix Genere tanta cantidad De series Tanto contenido Y diferente Y como ya no veo series Porque es que hay tanto Que no Me genera Ansiedad Me generaría Ansiedad Ver Series Me da mucho palo Es que Eso es que Hay tantas De tantas Estas diferentes Que No 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 puedo Pero Ver películas Empiezan Y terminan Veras es que Mi chica dice Ver juntos Yo empecé Con Yo empecé Con Marta A ver una serie Vimos el primero Juntos Vimos el segundo Juntos Y me dice Oye que me he visto Hasta el quinto Y yo pero bueno Y me vi hasta Y me vi hasta El quinto Y entonces me dice Oye que me he visto Hasta el sexto Pero bueno Y así Todo el rato Al final Vimos el décimo De la serie Que tenía diez episodios Vimos el décimo Juntos Y me dijo Bueno si ya lo he visto Pero bueno A ver Por favor Vamos a hacer esto bien Podría pillar eso Y así Entonces queda igual Tierra más o menos Vidas A ver Le iría a estirarse Y ya está ¿Es por aquí O he estado Haciendo el imbécil Todo el rato Ah Es por aquí Vale sí Ahí está eso Ahora como bajo yo Tengo que caerme Una seta Tengo que fingir Que sé si hay O no Una seta Aquí abajo Porque no sé No lo sé Lo que te está costando El nivel de plataforma Esto no No Bien hecho Mario No me ataque esa araña Es ahí Es ahí Es ahí Es ahí Debe ser ahí seguro Bueno ¿Qué? Me he soltado Era el otro botón Era el de saltar Pensaba que el botón de saltar Te hacía caerte Y el botón de golpearte Daba un puñetazo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Mira De esto podéis sacar clip ¿Ves? ¡Ah! ¿Por qué? Hoy no lo voy a acabar Hoy quería acabarme el juego Veo que hoy no va a pasar Yo me desorino Por Dios ¡Ja ja! Ya he hecho el clip Te veo muy rápido Sol Tienes el poder Yendo de un lado para otro Parece que incluso Que se me dé bien jugar ¿Sabes? Así con los saltitos Y todo esto Luego llega la dura realidad ¡Qué ganas de jugar al Galaxy! ¡Uf! Que es el siguiente Mario 3D O sea que Ese siguiente me tengo que pasar Pero claro Bujaraña Eh por cierto Alguien te respondió ayer En el canal de Discord Ahora debes 5 euros Un amigo Que es también streamer Le podéis ver Se llama Trino Trino Gongar Hace Minecraft Hace Minecraft y a veces roll Un buen señor ¡Ah! ¡Ah! Es que no me fío Una mierda Una mierda ¡Uuuh! Mario Nada de cosas raras Hombre Vale Vale Es con el botón de saltar Ahí coño estoy Mario Por favor Señor alcalde ¡Eh! ¡Eh! ¡Me ha devuelto la mierda! Tengo una partida Roll Como jugador De una vez Llevo meses sin jugar Jolín Propuse Llevo como un montón de tiempo Con una plaza Que nadie me hacía ni caso Pero ya me la han cubierto Pero oye Si en algún momento Me sale otro Te invito ¿De qué es el roll? Daño en World Es lo que juego yo D&D Pero venido a menos Porque aún no he tenido El momento de aprenderme D&D Da igual Porque es muy fácil Está ambientada En el universo Que estoy creando Bueno Ha llegado el momento De dar la chapa Estoy creando Un universo De roll Poco a poco Muy interesante No, ni caso Yo me lo hizo Yo me lo gozo Ya, sí Aprenderé quinta Aprenderé quinta Cuando sea Cuando sea el momento Aprenderé quinta Son cadenas Tomo un baño Joder Son cadenas Si esto es cualquier cosa Llevo quince añitos Que ha sido el 3.5 Que no voy a tocar 3.5 Que eso es mal ¿No? O sea Eso está feo No, ¿verdad? No, ¿verdad? Hola ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Pero qué hay que hacer? ¿Dónde lo tengo que llevar? Con la señora ¡Señora! ¡Ah! Por ahí ¡Ah! Hay que meterlo ahí ¿No? ¡Ah! Sí, hay que meterlo ahí Vale Ya te veo, ya Vale, veo el meollo Es que se calienta enseguida Si le puedo interceptar ¡Ah! Sigue ardiendo A ver, le movemos rápido Tú Zapapico ¡No! ¡No! ¡Te tenía ya, colega! ¡Qué manera de mentirme! Pero bueno Es que ahora ya no me merece la pena No me merece la pena Enfriarlo Lo puedo dejar fresquito Hasta que vaya hasta el sitio Pero ¿Para dónde le da la gana, no? ¡Ah! O puedo llevar un barril Que el barril lo enfría del todo ¡Vale! ¡Por aquí no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te puedo engañifar! ¡Por aquí no! ¡Vale! ¡Ahora! Espera No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas ¡Uf! ¡Qué buenísima esa, chaval! ¡Eh! ¡No te escapes! Ese trickshot Como el de ayer, ¿eh? Creo que me cayó dentro Por favor, dime que no me he muerto ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Ese trickshot Como el de ayer Me he visto ese clip Varias veces Está bastante guay ¡No! ¡No! Parece que es una casita, pero no era él, exacto. Eso es lo que pone. Eso es lo que pone. De la Comic Con de Valencia de hace dos años. Creo que dos años. Dos o tres. Por ahí tengo la figura de Star Platinal, pero está en una vitrina. Tengo muchas figuritas. Hoy he retuiteado. Llevo todo el día obsesionado con un diorama hechos a mano de la escena del combate final de Final Fantasy VI. ¿Qué eres tú, melón? ¿Y dónde tienen fruta aquí, tío? No he visto fruta en todo el rato. No he visto fruta en todo el rato. La palmera está togurda. No lo sé. Ese árbol. Ah, el de allá. Aquella donde hemos hecho el... Donde hemos corrido. En el que estabas. Vaya, hombre. Bueno, ya que estoy, voy a mirar aquí. No. Uno. Aquella. Pero... Pero puede ser que no, es que... Ah, este. ¿Qué le pasa? ¡Ah, ahí hay fruta! Vale, vale, vale. Ya te he visto, ya te he visto. Pero creo que es... Pero creo que no va a ser la que busco. Ah, sí, está toda. Ah, pues mira qué guay. Gracias. Oh, oh. Oh, vale, bien. Qué suerte que Mario desafía las leyes de la física, si no... Tendríamos un problema. ¿Ves? Está bien que los streamers tengan gente que les... Que les señala estas mierdas. Tú. Toma. ¿Qué hago contigo ahora? ¿Cómo se llama esta estrella? Eso es todo el mundo inferior. Ah, vaya, ya sé cuál es. La hemos visto antes. Yo sí puedo hacer esto. Ah, que no puede. Vaya, por dios. Vale, o sea, es... Como bajo abajo, entonces. Sí, no, no. O sea, sé llegar a Yoshi, pero la pregunta es... ¿Dónde está el...? Ah, pero bueno. ¿Te pasa algo, mando de Xbox? Esto es malito. Pero bueno. No. No sé. Que no, que no, hombre. No sé, de pronto no va... Tendría que atender a la cinemática inicial porque da pistas. Ah, vale, por ahí. Este es el juego en el que Yoshi se pone más exquisito, ¿sabes? Que quieren fruta para nacer. ¿Qué clase de biología antisupervivencia requiere fruta para que nazcas? Hostia, ¿cuál era? Ja, se me ha olvidado cuál era. Era esta, ¿no? Era una papaya estas. ¿Cómo que no? ¡Qué verde! Era una papaya. Cambia cada vez, cambia cada vez. No me gusta Yoshi. A ver. No me cuentes historias. ¡Ah! No, no, no. No, no. Ha hecho trampa. No, no, no. Que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no, que no. Que este es esta, la 5. Me faltan 4 aún. 4 y el final. Bueno, a lo mejor sí que lo hacemos en... A lo mejor sí que lo hacemos en una hora. Pero bueno, hasta allá. Al menos no es el lichi este que pincha. Ese lo tienes que llevar a patadas. Pero bueno... Aquí he jugado a ser dios. Sobre todo porque he descubierto que... Cuando estás cayendo desde tan alto, Yoshi no hace... O sea, el pataleo no sube hacia arriba. Va hacia abajo. O sea, no hay pataleo que valga. Aquí he jugado a ser dios. Bueno, no me voy a... Este juego no me lo... Ya he decidido. En esta duda... No me lo voy a pasar al 100%. No voy a conseguir todos los soles. Porque me da una pereza tremendísima. Sobre todo las monedas azules. Es que si no fuesen monedas azules... Me lo pensaba. Pero Dios... El perezote. Es que son 240... De las cuales tengo 50. O sea, tendría que literalmente... Ver una guía... Entonces no tiene ningún tipo de gracia. Para encontrar las... Todas las que me he dejado en cada mundo. Y lo peor... Las que no me he dejado en cada mundo. Las que ya he cogido. Pero aún así tienes que buscar... Y comprobar que no están ahí. Entonces... Yo lo siento. No puedo con esa pereza. Y... Y como todas las que me he quedado... A lo mejor me consigo las 16 de Isla del Fino. Pero... Es que pa' qué es. Y también hay que hay unas que son muy largas. No puedo saltar aquí, tío. Puedes jugársela un montón. ¿Qué dices? ¿Que llego o que no? Vale, pues no he llegado. No he llegado. Vale. Justo iba a decir que no. Yo llegaba, eh. Porque me he ido un poco a la que no era. Pero yo llegaba. Vamos a intentar hacerlo convencional. Pues ya estoy cansado. Era un plátano. No. No. No es un plátano. No puedes... ¿Quiere la alcista, vaga? ¡Ah! ¡Eh! Ok. ¡Deja de No, no puedo... Pero, tío, ¿cómo puede ir tan mal Yoshi, tío? ¿Cómo puede ir tan mal? O sea, se deja medio segundita Medio segundita patadita y se acabó Ya está Pero bueno, tío, ¿cómo puede ir tan mal? ¿Sabes qué es lo peor? Que me acabo de dar cuenta Que el final Que una vez termine esto Chao, chao, dice Que una vez termine esto Lo que hay al final es un nivel secreto, ¿eh? De estos de... De plataformeo sin el aqua O sea, no hay un sol O sea, nada más llegar no está el sol Está un nivel de plataformeo Para incrementar el horror El sufrimiento Además, este es el primer juego que te obliga a pasarte Todas las... Todos los niveles De todos los mundos Para llegar al boss final Vale En estos juegos Incluso el 64 Te dejaba un margen de error Que sí, que era muy poco En el 64 Tenías que pillar 80 de 120 Pero yo que sé Aquí son todas Todas las que son Estrella Menos las secretas Creo que es menos las secretas Espero que no me hagan copiar las secretas Porque me muero ¿Qué fruta era? ¿Lo has mirado? No lo he mirado Dios, dime que has mirado ¿Qué fruta era? No quiero volver ¿Qué fruta era? ¿Qué fruta era? Mierda Elige una Creo que era la... ¿Qué fruta era? Por Dios ¿Era la papaya? Piña con pinchos Sí, hombre Esta Dios, espero que no te equivoques ¡Era la papaya! Pero qué asco te tengo Si es que lo sabía Pero como te odio Largo de mi streaming ¡Ay! ¡Era la papaya! 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 Estoy nervioso. Y ahora empieza un nivel de estos. Esta es la hostia. Pero bueno, ¿por qué está tan lejos eso? ¿En serio? Lanzapeleles. Lanzapeleles, pero ¿tú eres tonto? Madre, amor, hermoso. ¿Sabes qué es lo peor? Que tengas que hablar con ellos. Madre de Dios. Pero estáis borrachos. Es que este es pequeñito. Este no me va a tirar, ¿verdad? Pero bueno, desgraciado. Vete para allá. Madre de Dios. Pero bueno, por favor, basta ya. ¿A quién se le ocurrió esta mierda de nivel? Pero bueno, basta ya. Lo sabía, dice. Madre de Dios, qué asco. Tiene que ser milimétrico, ¿eh? El don de hables con él. Uh, que me ha matado. Pues que me dirás tú, tener que pillar a este señor en vez de decirle, oiga, por favor, no me mate. No me asesine. ¿Puede calcular antes de hablar conmigo? Señor, por favor, que no me lance. Que no me mate. O sea. Pero en la conciencia de ese hombre no está el que me haya matado. O sea, da igual porque voy a pillar siempre la vida. Entonces no puedo morir. Pero en la conciencia de este hombre no está el que me está matando. O sea, a mí me hicieron... Me hicieron limpiar todo el pueblo por un crimen que no había cometido. Y este hombre se va a salir impune. La ley de delfino es... Te voy a hablar contigo aquí. ¿Qué te parece? Madre de Dios. Este me tiraba para arriba, ¿no? Es que ya no sé ni qué fiarme. Madre de Dios. ¿Qué hago contigo, tío? ¿Dónde estás parado? ¡No! ¡No, no, no, no! Me he equivocado de sitio. Ojo. ¿Ha visto? ¡Qué genialidad! ¡Soy un genio! Verás. Pero bueno, tío. Vamos a ver ¿Vas en serio? Hasta ahí no llego Sí o sí Encima te saludas Ya como riéndose Sabiendo que te harán O sea Hola, soy el lanzapeleles Con lo fácil que es dialogar Y con esta gente Y decirle Hola, buenas noches ¿Podría usted Dejarme allí? Uf Pensaba que no llegaba Madre, amor hermoso Yo no llegaba, eh Ha habido momentos Por favor Por favor Mario, por favor No hagas el ridículo Es la sexta, ¿no? El rescate de los diez forestanos No es No es Yaões No es No, no es No es Life No es No you No, no Tres minutos Pero estás borracho Pero cómo me haces esto Cómo me pones tiempo límite Es que, es que Cómo eres tan desgraciado ¿Te tengo que limpiar también? Claro, hombre, sí Te paso un jabón De alguna manera Al menos son fáciles de ver Pero ¡Colega! Date por limpio, hombre Frótate tú Le faltan dos Señora, ¿dónde está el otro? Ah, ahí Ah, que no tenéis a ninguno aquí Ah, ahí está Ya está, ¿no? Bueno, a ver Era fácil Al menos no fue lo de limpiar Eso sí que fue un asco Lo de limpiar todo el Todo el hotel Eso sí que fue difícil Tuve que configurar La mierda esta Para poder disparar Y caminar a la vez Ah, va a estar preparando Me he quedado con un colega Hace mil años que no veo Mucha mierda de juego Ah, vale, vale No te lo he leído Pues nada Que vaya bien bigotillos Ya nos vemos Pásalo guay Vale Yo seguiré aquí Finalizando este No me queda mucho ya Dos estrellas La siete y la ocho La siete es perseguir a Mario oscuro La ocho será monedas rojas Y el final No me seguía, Sol Ahora deja mierda En el suelo Nada Jolín, en serio, tío Que está lleno esto De mierda esa Ow Jolín De mierda esa Teal de la ocho Tío, de verda Tío, de verda Me va a matar la Ojo que me mata La otro Uf Uf Uf, cómo está Tocando el fuego A esto Vale, a otra cosa Ya está Ya está Es final del juego Ha abierto ahí Así que debe de ser Oh, está inundado Todo Sí, es una del juego Mira, pues No ha hecho falta Pillar la La última La octava Ahí está Oh, vale Montaña de fuoco Insta-kill Insta-kill Los pinchos son insta-kill Ah, no No exactamente Uf 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 Vamos a ir rápido, eso es lo bueno Y aquí, jolín, tío A ver ¿Ves? Es que ¿por qué se va para allá, tío? No quiero ir por allí Es que se gira la barca todo el rato, tío No, me he equivocado de lado Se viene larga, ¿eh? Joder Oh, Dios Me empiezo a impacientar, ¿eh? Y suelto antes O sea, queda igual porque La velocidad a la que me pase esto no depende de mí Depende de la secuencia ¿No llego? Uf, justísimo O sea, al final voy a ir así, tío Uf, justísimo Haggressos Uf, justísimo ¿Veca, chico? Build las fronteras Haggressos Hes precipito ¿Va? Tío cerca Istfs Y Casi S En S Casi Tío G Jolín, chaval. No, 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 no. No choques, tío, no choques, no choques. Venga, venga, coño, cuidado. Si el problema se va a repetirlo. Sí, hombre. Madre de Dios. Uf, se ha guardado. Ojalá. En serio. Oh, Dios. Ah, que estas se mueven. Oh. Oh, no, 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 no. No quiero caerme a la lava. Se mueven al azar. Uh, uf. Uh, vale. Vamos. Uh, pero bueno. Uh, creo que no. Uh, uh. ¿Tú de nuevo? ¿No te deshacen? Mario. Hostia, la primera vez que abuser es gigante. ¿Y ahora qué? Por favor, dime que si me muero puedo repetir aquí y no... ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? ¿Ese de arriba? Ah, pues sí. No. Uf, que justo va. Madre mía. Cinco veces. Oh, no. Uf, 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 uf. Es que he estado mucho miedo, ¿eh? Oh, no. Ostras, me he salvado gracias al Bill Banzai. ¡Qué mentira! Me he colado entre las grietas. Aparezco aquí arriba, ¿no? Menos mal, tú. O sea, lo más... Molesto... Son las... Las... ¡Oh, Dios! ¿Llego? No. No sé cuántas vías tengo, tío. Pero espero no tener que repetir la escena de la gana. Si lo sé, lo repito... Si lo sé, hubiese repetido la escena varias veces. Vas a ir ganando vidas. All in. All in. Definitivamente. Se ha girado la cámara. Ha hecho... Uf, y se ha girado la cámara. Ha dejado de centrar a Bowser. Y por eso... Y por eso... Y por eso he seguido recto. Pero, tío, por favor. Esto es lo peor. Cuando te tira el agua a la vez que haces lo otro. ¡Guau! Voy a morir, tío. Voy a perder todas las vidas. Y mira que es... Es fácil. O sea, es súper fácil. Pero... Hay una serie de... Pequeñas complicaciones que... Que pueden generar mucho error. Desde luego, ninguno de los ataques de Bowser. Solo los... La posibilidad de caerte aquí. Que es súper errático esto. Esto. Que a veces te caes. Mejor caerse al agua verde que al... Que al vacío. Eso seguro. Pero a veces te cuelas. A veces te engaña. Eso se... O sea, no calcula bien. O sea, ahí me he colado en mitad del agujero. Cuando no debería haberme colado, ¿eh? Eso me parece lo feo. O sea, no sé. Si te matas bien, pero que te cueles. Entre dos... Eh... Rocas. Solo porque ha sido muy rápido. Mira, casi prefiero comerme ese daño, ¿eh? Uf, madre de Dios. Uf, casi me mato ahí. Perdón, ¿qué está pasando? Uf, no llega. Vamos. ¿Qué pasa? Oh, menos mal. No sé por qué no me ha valido esa última. Oh, Dios. Final del juego. Oh. Oh, se me ha hecho muy pesado. Lo siento. Se me ha hecho muy pesado. Oh, no, 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 no. Oh. Oh. Se ha muerto. Me trae bastante al Pyro. Es un robot, no existe. Game over, pone abajo. Mario. Mario. Was I... Um... Es un... Pero bueno. Y está trágica. Y está trágica. Mario. Va a estar el profesor Fesor para arreglarlo. Volvamos al hecho de que la mayoría de los soles los tenían los aldeanos. O sea, no los secuaces de Bowser. Los aldeanos. No nos los daban porque no les salía la... No les daba la gana. Eso es así. Ah, esta ya hasta nada he visto. Junior, I've got something... Difficult to tell you about the Princess Peach. I know, she's not really my mama. Hmm. Hostia, la travesa, el ojo, el... La dinastía Koopa. No sé si... No hay madre de Bowser. Sí, canónica. Lo que no me acuerdo era eso. Si había una madre de Bowser, canónica. O una esposa de Bowser, canónica. Hay un vídeo por ahí que lo hice. Porque no sé qué cómic de yo qué sé qué. Joder. Le va a la fiesta el... Claro, como puede tomarse cervezas enteras. Bueno. Empieza un partido de fútbol. Se me ocurre una cosa guay. A ver si puedo... O sea, no. ¿Puedo hacer esto? A ver. Es que aquí se rompe la magia del... Del croma. Le pongo el juego en el pecho. Aquí ya para ser el idiota. Lo más poco posible. Que me saqué el clip de esto. Esto se ve súper mal. Para esta parte se ve súper mal el cromo. No se sigue viendo mal, tío. Ahora. Bueno, a ver. Yo tenía que hablar del juego. Está bien. Yo qué sé. Se me ha hecho un poco pesado. Pero me lo pasa muy bien. Es divertido. Es muy divertido. Es un buen... Es un buen Mario plataformas. Y ya está. Creo que los hay mejores. Tiene su gracia. Creo que no usa bien sus mecánicas. Es muy experimental. Porque lo del Aquac. Utilizas dos. O sea. El resto de habilidades del Aquac no las usas. Casi. Pero bueno. En teoría. Muchos movimientos de aquí los utilizaron luego para el Galaxy. Así que. Se agradece que exista. A ver. Si hay algo más. Mierda. No puedo hacerlo. Fin. Pone. Así que ahora ya. Pero bueno. Saco de mierda. ¿Que te la robas o qué? Era el... El... El junglero este. Que nos quería... Que se roba el pincel. ¿Deseas guardar? Mira. Me pasan 64 estrellas. Pues ya no hay que hacer nada más. Lo que pasa es que es eso. Las que quedan... Son... O de la... O de Ciudad delfino. O las de la... O las de la... Dos secretas en cada nivel. O las monedas azules. Y me da una pereza tremenda. Pero muchísimo además. Y luego pillarlo de 100 monedas en cada uno. Me han quedado eso. 54 monedas. Entonces... Estrellas. Entonces no me apetece pasármelas. Y no lo vamos a hacer. Con esto termina... Super Mario Sunshine. Próximamente. Pero de forma muy lejana el Mario Galaxy. Porque... Aún no toca Mario Galaxy. Ya tocará. Antes me quiero pasar el Mario y Luigi. Comprendiéndose el tiempo. Y a lo mejor me animo al Paper Mario, tío. Porque también... Esas son las tres sagas de Mario. En principio me tengo que pasar. Pero bueno. Ya se verá. ¡Hala! Pues lo dejamos aquí. De hecho, no me he pillado. Fíjate. Como de mal. La última estrella de... Aldea foresta. Pero me la agufa. ¡Hala pues! Un saludo a todos y hasta la próxima. Y a los directos muchas gracias por estar. Adiós.